La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, abrió la convocatoria 2015 para el programa de maestría en Ciencias de la Salud, por lo que los interesados deberán iniciar los trámites para su ingreso a partir del próximo 14 de agosto, informó la directora de la institución, Silvia Hernández Capi, quien dio a conocer los pormenores del programa de posgrado que ofrece la dependencia a Nicolaita. Explicó que el programa de estudios está aprobado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e incluye 14 líneas de investigación, salud mental, farmacobiología cardiovascular, neurociencias, disfunción mitocondrial en hipertensión y diabetes, glicobiología, biología celular humana, obesidad y metabolismo, desarrollo analítico, toxicología, genética molecular microbiana, farmacología de drogas de abuso, hermostasia y biología vascular, citopatología molecular y marcadores moleculares en neoplasias. Voz, Maricel Varela.